La actualización del Plan Basadre está en la recta final. Luego de haber sido socializado en las cuatro provincias, el equipo técnico presidido por César Pilco viene haciendo los últimos ajustes previos a su presentación oficial el próximo 27 de marzo. Porque lo que preside el Plan Basadre representa ser la hoja de ruta por los próximos 10 años. Y esta hoja de ruta significa apostar por los grandes proyectos estratégicos que requiere la región de Tacna. En los próximos 10 años, Tacna recibirá 5 mil millones de soles por concepto de impuestos a la renta. La incorporación de los ejes de identidad regional y el manejo responsable de los recursos hídricos son dos de las novedades que incorpora el nuevo Plan Basadre. Varias instituciones han presentado iniciativas, proyectos que ellos consideran que deben incorporarse en el Plan Basadre. Nosotros queremos ser respetuosos porque queremos que todos los proyectos que esto realmente se incorporen a este programa de proyectos estratégicos. En la presentación del resumen ejecutivo del borrador final del Plan Basadre participaron excandidatos regionales y miembros de la sociedad civil, quienes plantearon la firma de un pacto de compromiso y respeto al cumplimiento de los proyectos estratégicos regionales. Ya tenemos nosotros ya el Plan Basadre. El Plan Basadre está articulado al Plan de Fronteras y articulado también al Plan Bicentenario, al Plan Nacional y a los Objetivos del Milenio. Teniendo el Plan Basadre, ahí va a estar incorporado las inversiones provinciales, las provinciales distritales y locales. Esta es la concatenación de la arquitectura de las inversiones que se va a dar a nivel regional. Otro de los ejes previstos en esta actualización del Plan Basadre 2013-2023 es la reconversión laboral, hoy basada principalmente en el comercio y la ampliación de la frontera agrícola para la agroexportación.